El 7 y 8 de septiembre se lleva a cabo la actividad Hacemos Cine en mi Barrio, correspondiente a la sección Asunción Cine, programas de capacitación del 22 Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura, realizada con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Para la actividad estuvieron presentes Julio Mindú y Fabio Junco, de la Fundación de Cine con Vecinos de la Ciudad de Saladillo, Buenos Aires. Los talleres se realizaron en los barrios Bañado Tacumbú y San Vicente. Historias intensas, divertidas de cada barrio fueron compartidas durante los talleres, que finalizaron con la filmación de un corto por barrio, basado en las historias compartidas por los vecinos. Gracias por ver el video.